Buenos días, os presentamos el nuevo modelo de Mercedes-Benz, conocido como el GLC, con un aspecto más dinámico y coupé dentro de nuestras gamas. Tiene una longitud de 4 metros 65, con 2 metros de anchura y una capacidad de maletero de 550 litros. El nuevo Mercedes GLC incorpora el Agitil Control, que es una amortiguación adaptativa y lleva 5 formas de conducción diferente, según el tipo de conducción que llevas en carretera. A destacar también es el nuevo cambio de Mercedes, que es el nuevo G-Tronic, que lo que hacemos también es que el consumo del vehículo sea un poquito inferior. Y a resaltar una parte importante es la nueva pantalla que incorporamos en el salpicadero. El nuevo Mercedes GLC incorpora la opción del portón trasero Easy Park, que consiste en que automáticamente desde la llave se pueda abrir el portón y sea más fácil el acceso al maletero. Con este nuevo modelo Mercedes-Benz nos vuelve a sorprender en su amplia gama de vehículos a su disposición. Gracias. 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 Gracias.